¿Cómo les va? Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes por la invitación. Y bueno, como ya contaste más o menos, nosotros, los chicos, participaron de la feria de INET. Ellos fueron seleccionados en nuestra provincia, representaron la zona y allá fueron a competir con las cinco mejores escuelas del país. La verdad que los chicos se comportaron muy bien, se desempeñaron excelentemente. Trajimos una mención porque trabajaron sobre una consigna y además, aparte de trabajar sobre una consigna, le dieron un plus que ellos te van a contar mejor para darle una ayudita a nuestra sociedad y más que nada tocando el tema de los incendios forestales que tanto hoy por hoy afecta a nuestra provincia. Así que te dejo con los chicos que son los protagonistas y los encargados de representarnos y que nos representaron muy bien. Bueno, primeros forman parte de lo que es la modalidad de aeronáutica, ¿no? Sí, claro. Bueno, ¿quieren contarnos qué estudian en esa modalidad primero? A ver, ¿quién se anima? Estudiamos más que nada los aviones, la estructura, el funcionamiento y principalmente cómo vuelan. Más que nada, todo sobre la aeronáutica. Pero en los primeros años también estudiamos de la especialidad cómo funciona un motor, por ejemplo, de autos. Y esto va a ser más versátil a nuestra carrera. Claro. ¿Y cómo la eligieron en este caso? ¿Les gustaba? ¿Les parecía interesante? Sí, a mí me parecía interesante todo sobre los aviones. Desde chiquito me gustaban bastante los aviones. Así que por eso lo elegí yo. Yo creo que cualquiera que haya elegido esa especialidad es porque en cierta parte le llamaba la atención los aviones o los motores. En mi caso me gustaba más lo que serían los motores, no tanto por ahí fanático de los aviones, sino los motores. Y como en eso se explaya mucho la especialidad, la elegí por esa razón. ¿Y Santiago? No, yo entré con la idea de ser piloto y en el gran curso, como aparte la escuela tiene una base sobre ciencias muy grande, terminé llamándome más hacia esa parte y eligiendo una carrera por ahí basada más en la ciencia y me gustó mucho. Bueno, después vamos a ir a la parte de qué viene de ahora en adelante porque me imagino que ya deben estar por terminar. Pero, ¿cómo fue la experiencia en este caso de la feria? ¿Se esperaban en este caso, bueno, traer la mención que trajeron? Entiendo que también ganaron elementos para la escuela, que también es importante, me imagino, para la formación propia de ustedes. ¿Cómo los encontró también? ¿Qué desafíos les representó también la feria? ¿Qué tuvieron que hacer? Tuvo que realizar una representación y yo, por lo menos, a mi caso, yo tuve muy nervioso y la verdad que me gustó mucho representar el proyecto. Pero fue un desafío muy lindo, lo veníamos trabajando ya desde octubre a este proyecto y la verdad que ir allá, exponerlo adelante a otras escuelas técnicas fue algo muy lindo y muy entretenido, ya que también aprendimos muchas otras cosas de las otras escuelas técnicas del país. ¿Cuál fue el proyecto que ustedes presentaron en esta feria? A nosotros se nos dio una actividad de hacer un mantenimiento a un motor que estaba inactivo y volverlo a poner en marcha. Después nosotros, a partir de la actividad del año pasado que había dado la INET, desarrollamos una serie de modificaciones, respetando los certificados del fabricante, pero como para que se pueda hacer como para un instructor contra incendio de un piloto. Ajá, y lo voy a sumar también a otro Nahuel, tenemos dos Nahuel. En este caso, bueno, también para vos, ¿qué significó la experiencia? Fue muy linda, pero nosotros sabíamos lo que se iba a hacer en el primer día, ya el segundo no teníamos tanta idea y el llegar ahí y que a último minuto del primer día te digan, bueno, ahora mañana vamos a ir a la escuela de Quilme a conocer ahí y a ver cómo trabajan ellos. Y además de eso nos dieron una consigna improvisada que para nosotros fue muy sorpresivo. Les pusieron ahí un toque de complejidad como, bueno, a ver qué pasa. Sí, no, pusieron a prueba. Igual, nosotros supimos resolverla y dejar bien representada la escuela como ya había. Impecable. Y en este caso, bueno, ustedes dicen, para mí no hay nada más alejado que saber cómo funciona un motor. Ustedes dicen que tuvieron que poner en marcha un motor que estaba nulo en este caso. Claro. ¿Cómo trabajaron en equipo? Así es. Claro, claro. ¿Cómo se organizaron con eso? O sea, el tema de la organización fue muy difícil porque somos abrones y organizados por ahí no. No somos. Pero a comparación de lo que sería el motor de auto, esto no podés. Lo ve y dice, sí, sí, funciona y lo seguí usando. Estos elementos a veces se rigen por hora o horas calendario. Serían de uso o horas calendario. En la cual uno tiene que ir siguiendo todos esos pasos y tener la trazabilidad de la ordenada. O de la planta de poder que sería el motor. Claro. Y en este caso, yo estoy viendo las fotos, por ejemplo. A uno lo veo más en la compu, a otro lo veo más metido en el motor. A ver, vos decís, fue complicado turnarse, organizarse. ¿Hubo alguien que dijo, bueno, vos te encargas de esto? ¿Vos te encargas de esto? ¿Vos te encargas de esto? ¿O era...? No, cada uno se fue por su lado lo que le parecía mejor para hacer. Claro. Algunos, por ejemplo, para las cosas de mantenimiento del motor, ya viene todo escrito lo que tenés que hacer. Y los manuales vienen en inglés. Entonces, por ejemplo, él y yo, que por ahí sabemos más, nos centramos a venir pidiendo qué hay que hacer. Y ellos lo van haciendo, por ejemplo. Es una idea de la organización que vamos teniendo. ¿Saben más en lo que sería inglés? Cabe aclarar. Por ahí, no, pero por ahí esto, ¿no? Las aptitudes que tenga cada uno los puede hacer funcionar mejor como grupo de trabajo. En este caso. Y se encontraron con algo, no sé, como que lo sorprendió también en el motor, algo diferente, era lo esperado. No, o sea, para separar, por ahí, la actividad en Quilmes es una actividad que no estaba y no es el proyecto que nosotros hacemos. Claro, era una inspección visual, más que nada. ¿Cómo sería eso? Fijarse si alguna pieza tiene alguna rotura, si está abollado, etc. Y eso fue lo que los sorprendió a ustedes, que lo tuvieron que hacer ahí. Claro, sí. Por fuera de lo que era la feria. Claro. Llegamos, nos mostraron un poco la escuela, nos explicaron qué es lo que ellos hacen, cómo trabajan. Y después no era una actividad y nos tocó estar en el rayo del sol trabajando. Muy lindo todo. Bueno, pero dejaron bien representado. Sí, obviamente. Salió bien, salió bien. Tampoco fue tan traumático. Y con los otros chicos. Bueno, ahí tuve que romper el hielo yo porque estábamos, todos los grupos de cada escuela estábamos como dispersos y nadie se miraba, nadie hablaba. Y bueno, yo tomé la iniciativa y nos fui a saludar, a presentarnos. Atrás mí me siguieron ellos y bueno, ahí fue como que de a poquito se fueron conociendo la escuela, digamos, los grupos. No, había como dos chicas creo. No, eran tantos. No, eran como cinco, eran bastantes. Eran bastantes chicas. No, bueno, porque ahora también, digo, estaba viendo justo la foto y yo decía, bueno, pero ahora hay una cantidad de mujeres a las que les interesa justamente la educación técnica y de hecho se están metiendo un montón. Entonces, bueno, también esto, ¿no? Como para ustedes también, ustedes tienen compañeras. Sí, 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 sí. Bueno, también me parece como interesante en el vínculo, ¿no? De conocer, bueno, cómo estudian, tal vez en otra provincia, con qué características. Vos dijiste, bueno, yo tuve que romper el hielo. ¿No había feeling? No. Al principio no, era un ambiente como muy competitivo la idea que teníamos nosotros. Entonces todos estaban centrados, medio nerviosos también porque era una presentación y por ahí la derecha de exponer y nos ponía más nerviosos eso. La exposición, claro. Sí, sí, sí. Y los profes, ¿cómo lo vieron? No, la verdad que fue una experiencia linda. Como te decía, los chicos nos dejaron muy bien representados tanto a la provincia como a la institución, que eso también es importante. Como vos comentabas, trajimos una cantidad de premios que para nosotros fue como hasta cierto punto chocante cuando nos empezamos a enterar. Porque trajimos una impresora 3D nueva, un servidor y una suma para la escuela, para planes de mejora de 10 millones de pesos. Así que eso a nosotros como profes también, bueno, ellos están pronto a egresar, pero lo que ellos nos dieron con su responsabilidad y con su trabajo fue inyectar algo a la escuela que para las generaciones futuras que vienen de técnicos aeronáuticos puedan tratar de ir solventando esas necesidades. Que hoy por hoy todos los proyectos, más que nosotros en el ámbito de la aeronáutica, es todo muy caro. Claro. Por lo menos tener esa ayuda y por lo menos ir motivando a los futuros técnicos que también se animen a esta experiencia que fue muy linda de los chicos. Sí, es verdad, rompieron el hielo enseguida, entre risas y mate fueron generando esos vínculos. Así que la verdad para nosotros, tanto como los profes como para los chicos, fue una experiencia muy enriquecedora. ¿De dónde eran las otras escuelas? Porque por ahí uno puede pensar, bueno, con tal provincia puede haber pica. No, era de San Luis, Misiones, Salta y dos de Buenos Aires, una de Palomar y otra de Quilmes. Ah, pero bien, después bien. Sí, sí. ¿Se pasaron, no sé, redes ahí como para empezar a seguirse o algo? Sí, sí, sí. Sí, sí, obvio. Nahuel está serio. No sé si seguir preguntando. Estaba el encargado de romper el hielo y ahora no sé qué ni idea. ¿No hubo feeling después? No, no. Bueno. Quedó bien el trato y hasta charlamos un poco cómo se va enseñando la especialidad aeronáutica en cada escuela, qué material tiene y todo. ¿Les cambian algo a ustedes, en este caso, haber tenido esta experiencia para lo que viene ahora, que ya están prontos a egresar? Sí. Yo, por ejemplo, tengo pensado estudiar ingeniería aeronáutica ahí en Córdoba, en la IA. Claro. Y la verdad que esta experiencia sí me ayudó muchísimo. Yo en este momento no sabría decirte si sí o no. Estás en duda. Claro. Estás en un... Bueno, también es una instancia muy, pero muy especial, la duda antes de decidir cómo se sigue luego de terminar la escuela secundaria. Kevin. Para mí me acercó bastante para la aeronáutica y me gustaría algún día más adelante capaz que vuelva a estudiar algo a refiero a aeronáutica. Claro. Ahora voy a estudiar la ingeniería electromecánica en la UTN, pero no descarto posibilidades más adelante. Estudiar algo con la aeronáutica o pasarme a la aeronáutica civil. Claro. ¿Santiago? Yo, por mi lado, ayuda mucho el hecho de las presentaciones, de uno pararse y ver cómo desarrollar un trabajo para luego presentar y defender. Además del certificado de una instancia nacional siempre es algo bueno. Yo sigo, aparte de una carrera en licenciatura en física y ya todo lo que se ha referido a la aplicación de la física me sirve mucho. Bueno, ya tienen más o menos definido. ¿Ya están prontos a egresar? ¿Cuándo terminan? El 30 de noviembre. El 30 de noviembre. ¿No tienen que rendir? No. ¿Ah, son muy buenos estudiantes encima? Sí. Obviamente. La verdad que sí, yo hablando como profe, son muy buenos estudiantes y yo los conozco desde quinto año, así que he sido partícipe de ese proceso que han tenido los gurises dentro de la escuela. Y la verdad que cuando se nos solicitó por ahí a los profes armar grupo, en ese momento, nosotros justo estábamos en Córdoba. Yo había organizado un viaje con otro grupo de profes a la ciudad de Córdoba y bueno, en el momento, así a las apuradas como llegó, los cuatro que salieron fueron ellos. Y como te repetía, muy orgulloso yo de los gurises y la verdad que nos representaron muy bien a nuestra provincia y obviamente a nuestra institución, a la Candelaria, más conocida como la base. Claro, exactamente. A veces se nos pierde un poco de vista el tremendo trabajo que tienen justamente las escuelas técnicas. De hecho, bueno, en nuestra provincia son en verdad una gran referencia, no solo en la escuela técnica como por ejemplo la Candelaria o la base, como la conocemos más popularmente acá en Paraná, sino también pensando en escuelas agrotécnicas, en la formación de los oficios. En verdad, es muy, pero muy importante y por eso también me parecía relevante darles un lugar que ustedes cuenten su experiencia porque en verdad es muy complejo lo que hacen. Para el resto, que lo vemos muy de afuera, en mi caso mucho más de afuera porque la verdad que resulta complejísimo la física, es muy importante lo que hacen y tiene muchísimo valor. Entonces, no queríamos tampoco dejar de darles su lugar, de felicitarlos porque también representaron a la provincia. Están entre las cinco mejores. Así es, estamos entre las cinco mejores. Están entre las cinco mejores. En escala la top 1. Les ganaron a todos, eso está claro. Y sí, obviamente. La verdad que yo les agradezco muchísimo que se hayan acercado hasta acá, que nos cuenten lo que ha sido esta experiencia. Por supuesto, desearles lo mejor ahora en la próxima instancia, en lo que sea que decidan hacer. Porque también eso es un camino propio, personal, pero aprendieron a trabajar en equipo. Y eso también es un valor fundamental para todo lo que les depara en el resto de la trayectoria que elijan. Así que felicitarlos, por supuesto. Y la próxima vez, bueno, me imagino que vendrán con otro logro más. Así que felicitarlos, por supuesto. Y gracias también al profe por acompañar. No, por favor, más que nada también agradecer a los directivos que nos acompañaron desde el día cero. También al Aeroclubo Ciudad de Paraná, que por ahí nos prestó las instalaciones cuando vivimos unos días antes. Y bueno, después a todos los otros profes que de alguna forma u otra se sumaron poquito o mucho. Claro. Yo por ahí soy como la cara visible o quien nos acompañó, pero la verdad es que fue un trabajo encomunado de toda la comunidad educativa. Así que más que agradecido. Y bueno, todo sea por los gurises que son el futuro. Y nada más de mi parte. Así que muchas gracias por el espacio y por habernos invitado. Por favor. Les voy a pedir unas palabras finales a cada uno. Voy a empezar por Santiago porque están unas palabras finales. Bueno, sí, un agradecimiento, como decía el profe, a tanto a los directivos como a todos los docentes que nos han acompañado en este recorrido. Y a ustedes por la visualización, que es muy importante para nosotros, que estamos por ahí un poco dispuestos. Bueno, ¿Kevin? No, sí, lo mismo que mi compañero, que muchas gracias a todos los que nos ayudaron, nos apoyaron. También a nuestros compañeros que siempre necesitábamos algo, ellos nos ayudaban. Hasta un día tuvimos una presentación que hacer y ellos se quedaron a verla. No nos dieron ni ideas o nos dijeron que estábamos mal para mejorar y todo. Y muchas gracias a todos los directivos y todos los que nos ayudaron.